qué onda soy alex luna en esta ocasión vamos a revisar un juego hecho para maquinitas y que se lleva a cabo durante la revolución cubana es más podemos decir que los protagonistas de este título de disparos son el che guevara y fidel castro se trata ni más ni menos que de guerrilla war empecemos guerrilla war apareció para maquinitas en 1987 es un título de disparos con vista desde arriba hecho por es en que muy al estilo de ikari warriors originalmente algunos aspectos de la inteligencia artificial del juego la manera en que se comportan los enemigos por ejemplo se hicieron para un título policíaco en mente pero después se sugirió investigar un poco más sobre la revolución cubana y trasladar este título a un momento histórico el nombre de este juego en japones que barra y entre el arte promocional junto con todos sus documentos queda claro que los protagonistas son el che y fidel para las versiones occidentales simplemente no se les menciona por nombre pero se mantiene el mismo juego el jugador uno controla al che y el segundo a fidel ambos se manejan igual de hecho los modelos son idénticos sólo cambian el color de sus vestimentas la trama consiste en que unos guerrilleros llegan a cuba para derrocar a un dictador todo está basado en los reales pero vaya sólo el planteamiento es lo cercano a la realidad la acción y la jugabilidad están más cercanos a una película estilo rambo hablando de la jugabilidad la maquinita tenía un stick que rotaba el cual te permitía caminar y disparar en diferentes direcciones para este vídeo estoy usando la versión que viene en la compilación snk 40th anniversary collection y aquí adaptaron los controles a los dos sticks análogos con uno caminas y con el otro apuntas con un botón puedes disparar tu arma en turno llegas a encontrar hasta lanzallamas y misiles a lo largo de los niveles y con otro botón puedes lanzar granadas estos explosivos son muy útiles para abrirte paso entre tanques y barricadas es importante que domines la distancia y la trayectoria de las granadas para salir avante además de enfrentarte a ellos puedes subirte a tanques para defenderte son buenísimos para sentirte todopoderoso por unos cuantos segundos esto resulta en una animación curiosa ya que cuando estás dentro del tanque el torso de tu personaje queda expuesto como si fuera un vehículo convertible de acuerdo con los creadores este detalle se agregó a guerrilla war luego de que jugaran una versión pirata y coreana de ikari warriors donde por un error de programación pasaba a algo parecido hay una mecánica en este juego de rescatar rehenes la milicia a la que te enfrentas suele tener amarradas a varias personas y puedes pasar sobre ellas para liberarlas esto te da puntos claro esto no resulta fácil ya que el juego es tan caótico que muchas veces quedan atrapados en el fuego cruzado y es fácil darles cuando te pasa esto pues te quitan puntos además de tener enemigos que usan rehenes como escudos humanos estos suelen ser bastante inteligentes tienen varias estrategias que pueden cambiar sobre la marcha si empiezas a destrozar barricadas con granadas hay algunos que las vuelven a poner para complicar tu paso otros al mismo tiempo pueden intentar flanquearte lo cierto es que esto se convierte en un verdadero infierno de balas los entornos van desde la selva fortalezas una mina de carbón la ciudad y por supuesto el palacio del dictador a quien quieres derrocar en su mayoría la paleta de colores tiende mucho al café y al verde ahora sí que es parecida a la vestimenta tradicional militar al menos a la de los guerrilleros y cada escenario tiene elementos interesantes como las trincheras o también puedes pasar por puentes en donde si disparas puedes los destrozas como les digo es un juego caótico en todos los sentidos los jefes van desde helicópteros hasta tanques y trenes valoro que puedo jugar guerrilla war en una compilación sin límite de créditos porque todo se pone muy difícil aunque por otro lado el hecho de contar con vidas ilimitadas hace que uno no se ponga tan creativo para evitar morir te hace más flojo una cosa que me encantó de la s&k 48 anniversary collection es que no sólo incluyen las versiones orientales y occidentales del juego sino que también pusieron la conversión para el nes y es muy interesante poder checar las diferencias entre ambas versiones de inicio puedo decir que guerrilla war para nintendo es una recreación bastante digna del original de arcade intentaron dar una mayor rejugabilidad hacerlo más largo agregando niveles adicionales como la escena de bonificación donde te trepas un carrito de mina y va rescatando rehenes también hay unos enemigos especiales para esta versión dos fortachones que te avientan entre escenas en promedio la entrega para nes dura una media hora y la original de arcade unos 20 minutos para que se den una idea son juegos rápidos pero el chiste es ir mejorando tus estrategias y tus puntuaciones algo que no me esperaba y que es atípico para una versión casera de un juego de maquinitas es que aquí cuentas con créditos ilimitados si el original de nes te daba todos los créditos que quisieras así que no se hace tan complicado terminar el juego la idea de diseño detrás de esto es que practiques en tu consola para después ir a la versión de maquinitas a romper tus mejores puntuaciones a mí esto de los créditos ilimitados me hubiera encantado de niño ya que comúnmente sufría con los juegos que los limitaban a la versión para nes le encuentro pocos puntos en contra primero los gráficos y la inteligencia artificial de los enemigos obviamente no iban a estar a la par del original de arcade y después el control ya que caminas en la misma dirección donde disparas no es movimiento independiente como en maquinitas claro es un cambio al que te llegas a acostumbrar sobre todo porque se trata de un port bien hecho las dos versiones la de arcade y la de nes están perfectas para jugarlas en cooperativo con un amigo son juegos cortos sin complicaciones y llenos de acción guerrilla war es un juego que en concepto se me hace muy simpático no es común encontrar videojuegos protagonizados por el che guevara y fidel castro además de que es un producto con acción incesante es de esos donde echas bala a lo loco y creo que resulta como un buen acompañamiento para ikari warriors también de seneca y de metal slug toda la situación de los rehenes me recordó bastante a los prisioneros que rescatas en ese juegazo como les mencioné este título se encuentra actualmente en la s&k 40th anniversary collection la cual salió para playstation 4 xbox one switch y pc hay por si gustan pero lo más importante es que ustedes me cuenten si habían jugado guerrilla war y qué recuerdos tienen de este peculiar título espero que este vídeo haya sido de su agrado ayuda mucho si se suscriben al canal activan las notificaciones y lo comparten con sus amigos por cierto youtube ya nos habilitó la opción de súper gracias la cual sirve como propina y ayuda mucho para que sigamos haciendo vídeos ya saben para conseguir juegos mejorar el equipo etc claro que también lo pueden ver como si me estuvieran disparando una cerveza porque les gustó el vídeo en esta ocasión quiero agradecerle a cesar ramírez por la aportación que dejó en el vídeo de shredders revenge ese bello juego de las tortugas ninja me da mucho gusto que andes de vuelta por el canal viendo los vídeos que tenías pendientes ya sabes que aquí estamos a la orden te mando un fuertísimo abrazo como siempre les agradezco a todos por su apoyo por sus comentarios por sus likes y por aquí nos estamos viendo hasta la próxima